Hola mi gente que tal espero que se encuentren todos super super bien en el día de hoy estoy por aquí para anunciar otro vídeo más de la entretenida telenovela tu vida es mi vida así que acompáñame a conocer todos los detalles en el capítulo que recién terminó vimos como rosa es hermana de nada más y nada menos que gracia pero no entiendo la razón por la que ellas abandonaron su pueblo natal para irse a vivir al pueblo donde viven ahora aparentemente fueron alejadas y se tuvieron que alejar para evitar un secreto o para ocultar algo vemos que la reacción de gracia al enterarse que su hermana está viva todavía y que su hermana le gustaría verla es de sorpresa a ella nunca se le iba a ocurrir que su hermana estaría en el mismo lugar que ella por esta razón es que ella se queda literalmente hipnotizada al verla a la cara también vamos a estar viendo en esta misma telenovela como gracia es parte de todo un secreto que pepe no sabía el secreto es que rafa y malena estaban juntos pero ya la familia se ha enterado emiliano visitará a lucía para entregarle algo súper bonito lucía entre comillas le mandó con andrea una caja sorpresa en esta caja lo único que había era cartas de amor y cosas bonitas así que emiliano la recibió con mucho amor al momento se encontraba sorprendido porque pensaba que esto nunca le iba a pasar a él también estaremos viendo en la telenovela como él está súper contento al saber que ella lo ama mucho natalia y rolando se besan y de momento entra nada más y nada menos que paula paula puede ver esta traición a sus propios ojos y creo que no la dejará pasar porque ella está convencida de que una traición es imperdonable y más ahora luego de casarse natalia estará haciendo hasta lo imposible para sacarle mucho dinero a la empresa porque natalia está pensando que la van a despedir y no se equivoca porque muchos de los planes del señor lorenzo para la próxima semana es sacar a natalia de circulación en la empresa por algunas cosas que ha venido haciendo mal a lorenzo simplemente no le gusta y no le gustaría tener problemas con nadie por natalia una abogada que pinta a ser bastante mala una abogada que pinta a ser una corrupta vamos a estar viendo también en la telenovela como pepe buscará consuelo en los brazos de paula paula está totalmente destrozada luego de esta traición sale a tomar aire y sale también a pensar por qué rayos se casó está arrepentida de esta boda y lo único que dice es que espera el tiempo de morirse pepe buscará lo consuelo en los brazos de paula y le confiesa la traición de rafa y malena le explica todo lo que está pasando en casa y por qué razón no quiere regresar a este amargo lugar rolando y natalia pasan la noche juntos pero pepe y paula también pasan la noche juntos así que esta novela se pone cada día más buena espero que a ti no te esté aburriendo y que te guste tanto como a mí recuerda suscribirte a este canal por si no lo has hecho y comenta qué esperas ver en esta telenovela esperas que paula regrese con pepe o que deje esta relación de rolando y ella atrás qué esperas ver en esta telenovela pepe buscará consuelo en paula crees que esto signifique que ellos van a volver o que tendrán una relación oculta qué opinas tú de estos detalles comenta y suscríbete y nos veremos en más vídeos de la telenovela tu vida es mi vida